En las últimas horas, han surgido distintas filtraciones que apuntan a que Daeron Targaryen, el hijo ausente de Alicen Hightower, no llegará en la segunda temporada de La Casa del Dragón. Una noticia que ha decepcionado a muchos fanáticos de esta historia. ¿Pero quién es este personaje? ¿Por qué es tan importante en los libros? ¿Y por qué se cree que su historia fue eliminada? En este video, estaremos hablando de todo lo que necesitas saber sobre Daeron Targaryen, en la segunda temporada de La Casa del Dragón. Y para más videos del universo de La Canción de Hielo y Fuego, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos. Al Cuervo de Tres Ojos. Uno de los personajes más intrigantes en el universo de Canción de Hielo y Fuego, es Daeron Targaryen, el tercer hijo varón del rey Viserys Targaryen. A pesar de su importancia en los eventos de la Danza de los Dragones, Daeron estuvo ausente durante toda la primera temporada de la serie La Casa del Dragón. En los libros se describe a Daeron como un joven inteligente, culto y caballeroso, muy diferente a sus hermanos mayores Egon II y Eamon. Daeron es el poseedor de un dragón llamado Tesarion, y se destacó como un jinete habilidoso desde temprana edad. Cuando estalla la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones entre los Targaryen, Daeron se encuentra lejos de la capital sirviendo como escudero en Antigua, y se une a sus hermanos mayores en el Bando de los Verdes. Su ausencia en la primera temporada de La Casa del Dragón, ha sido muy comentada entre los seguidores de la serie, pero se cree que su personaje tendrá un rol central en la segunda temporada. Existen varias razones que explican por qué la omisión de Daeron en la primera entrega, tiene sentido dentro de la narrativa. En primer lugar, la primera temporada solo cubre los eventos inmediatamente previos a la Danza de los Dragones, cuando la rivalidad entre Rhaenyra y Alicent comienza a gestarse. Daeron es varios años menor que sus hermanos Egon y Eamon, por lo que su personaje no habría tenido mucho que aportar a la trama inicial. Mantener el enfoque en los personajes centrales del conflicto, permite establecer mejor sus motivaciones y personalidades antes de la guerra. Otra razón, es que para cuando ocurren los hechos de la primera temporada, Daeron ya se encontraba en Antigua como escudero de Lord Ormund Hightower, por lo que no habría estado presente en Desembarco del Rey de todas formas. Sin embargo, no tuvimos ni una sola escena de este personaje en Antigua o en Desembarco del Rey, lo cual había llevado a muchos fanáticos a pensar que quizás había sido eliminado de la historia. En una entrevista con Ryan Condal por parte de Variety, este reveló lo que ocurrió con Daeron en esta primera temporada. Ryan es el showrunner de La Casa del Dragón y la persona de máxima autoridad en la segunda temporada. Parte de la noticia en aquel entonces decía lo siguiente, ¿Dónde está Daeron, el cuarto hijo de Alicent? Esto es algo que muchos fanáticos se han estado preguntando. ¿Por qué nadie lo ha mencionado hasta ahora? Existe. No se preocupen. Es el hijo menor. Es pupilo en Antigua de Hobart Hightower y pronto de Ormund Hightower, que es sobrino de Hobart, quien se convierte en Lord de Antigua. Sinceramente, estas cosas pasan todo el tiempo en este mundo. No es nuestra época moderna en la que si tuvieras un hijo de seis años, le harías FaceTime todos los días y verías cómo está y le escribirías cartas. Él está ahí. Ese es el hecho. Cuando haya que hablar de él, y lo habrá, se hablará de él. Esta información confirma que Daeron está previsto que llegue al contexto de la narrativa. Hace unos meses, comenzó a circular la especulación sobre quién podría interpretar al personaje. Sin embargo, recientemente le mostraron el tráiler de la segunda temporada a los periodistas y han empezado a aparecer especulaciones en internet sobre la posibilidad de que Daeron haya sido completamente eliminado del guión. Muchos especulan que sería inusual e incluso confuso para los espectadores que Daeron apareciera de repente montando su dragón en medio de una batalla, especialmente porque no se ha mencionado antes su personaje. Esto ha llevado a la gente a pensar que si Daeron no es introducido en la segunda temporada de La Casa del Dragón, sería aún más extraño y poco probable que sea introducido en una potencial tercera temporada. Aunque Ryan Condal mencionó que Daeron estaba vivo, es posible que sea uno de los personajes que serán cortados de la historia. Pero al cortarlo a él también estaríamos cortando a su dragón y la ventaja que tenían los verdes con sus múltiples jinetes. Creo que fue un error muy grande no hacer alguna referencia a Daeron, ni siquiera cuando eran niños, y traerlo como un personaje totalmente nuevo, no sé si será algo que acepte el público casual. Pero si realmente Daeron se encuentra en Antigua, esto podría abrir la puerta a mostrarnos partes de este mundo que aún no hemos visto. Se cuenta que Daeron era más Hightower que Targaryen, era una persona cautelosa y recta, era justo e inteligente. Tessarion, el dragón de Daeron, tampoco ha sido visto en la serie hasta ahora. Introducir una nueva bestia al campo de batalla, cambiaría sin dudas el panorama de la guerra. Las escenas de dragones siempre se cuentan entre las más épicas, y esperadas por los fanáticos, así que el debut en pantalla de Tessarion seguramente impactaría a muchos, pero de nuevo, podría confundir a otros que no saben nada de este personaje. Creo que los creadores de la casa del dragón tienen un problema bastante grande, al agregar a este personaje, y es muy posible que no lo veamos. Pero cuéntame, ¿qué piensas sobre esto? ¿Crees que los rumores son ciertos y que Daeron será eliminado? ¿Crees que agregarlo a estas alturas no tendría sentido? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. ¡Suscríbete al canal! Antes de terminar este video, quiero dejarte saber que los videos de este canal se basan tanto en las series de Juego de Tronos y La Casa del Dragón, como en los libros de George Martin. Si quieres aprender más sobre este universo, te voy a dejar nuestro enlace de afiliación en la descripción, donde puedes ordenar los libros o su versión audible. Y si te gustan las camisetas oficiales de este canal, también encontrarás el enlace a nuestra tienda para ordenar tu pieza favorita. Gracias por el apoyo. Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias, e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... El Cuervo de Tres Ojos